Mero 2.1 con caballero evolucionado y rompemuros evolucionados Ya he probado los rompemuros evolucionados y no me han convencido ni un medio pelo de gamba Cuando utilizas los rompemuros evolucionados, en parte, sí siento que estás forzando al rival a gastarse una estructura Porque sin estructura no los defiendes, ¿vale? O sea, hoy vamos a banear a este Sin estructura no los defiendes, eso lo tengo bien claro ¿Qué pasa? Que no sé hasta qué punto son eficaces, ¿vale? Porque, a ver, es cierto que los rivales se están gastando la estructura y al final que se gasten estructuras Gastarte 4 o 3 delixir en una carta que cuesta 2 delixir Me viene muy bien, ¿no? Pero quizá esperaba más de ellos, no sé, no sé si se puede esperar más de ellos, la verdad Vale, un panacota aquí con sus reclutillas, pim pam, vamos a ver qué tal nos va en la vida Bueno, ya tengo la siguiente oleada de rompemuros, lo único malo es que sí que hay que combinarlos con un espiritillo Porque si no con la torre de cañonero nos va a partir la cabecilla, ya sabéis Vale, uno llega, ¿eh? Uno llega, 100%, perfecto Vale, con uno me sirve más que de sobra Vale, recordemos que no hay que defenderlos Pam, pam Uy, pensaba que me había pegado en la torre, no sé por qué Vale, y ahora empezar con su forzudo Pues mira, vamos a forzar aquí las flechas suyas Porque las tiene que hacer en los murciélagos Entonces cuando se muere el forzudo, quizá me llevo a plantear atacar con los rompemuros Vale, y también tiene el bombardero evolucionado Curiosete, muchas gracias Charles, precioso por el año entero, qué grande, bienvenidísimo No la conozco, es que no la hay O sea, el juego ahora mismo está pensado para que no sea sencillo subir las cartas al 15 O sea, para que sin dineros digas tu mala noticia y te quedes sin poder subirla al 15, básicamente Por eso es que está toda la comunidad enfadada con los del Clash Royale Si no hay nadie, ¿qué te recomiendo hacer? Eh, no sé, pásalo por el grupo de tu clase Y te van a decir, ¿por qué me envías esto si no tenemos el Clash Royale instalado? Y tú solo di, soy suscriptor de BeniHoo, soy suscriptor de BeniHoo, soy suscriptor de BeniHoo Y así seguro que haces amigos en clase O haces amigos en clase o ya nadie nunca más te habla Y así descartas posibles personas que no te servían para el clan Entonces si no te servían para el clan, en verdad tampoco los necesitabas tanto, ¿no? Porque lo más importante de tu vida tiene que ser el clan Entonces bueno, pues ni tan mal, ¿no? Al final donde las dan las toman Eh, vale Me gusta como pinta esto Creo que se va a gastar algo en los rompemuros porque le veo inseguro de sí mismo Vale, bastante Bueno, sí que se ha gastado, ¿eh? Lo ha gastado así como un poquito tímido, pero al final sí que ha gastado Vale, tiene el bombardero evolucionado Mal rollo A ver el nombre de quién va a decir A ver el nombre de quién va a decir Uy, qué grima estaba dando ya el mensaje, ¿no, chicos? Tienes como un combo de café y un abrazo calentito Prefiero morir antes que ser eso, chicos Vale, eh, le hemos ganado ya el pan a este Es que el bot ha dejado de leerte la alerta Es que te has puesto tan empalagoso que yo creo que hasta el bot ha dicho Mala noticia, ¿qué es esto de aquí? Muy cursi, sí, se ha pasado, chicos A mí me seduces más si me dices Hola, Beni Hoy me siento como un chispitas Así es que no quiero tu cohete Sino que más bien Quiero tu paquete Y ya está ¿Sabes? Algo así A mí sí que me dan Me dan más ganas de ser seducido y tal Pero un bomboncito de chocolate No sé, no me No, no, no me convences Ese bombardero es malo Pero no un poco malo Sino muy, muy malo Porque la verdad es que lo ha desperdiciado completamente Entonces, bueno, yo contento Porque el panacote este ha perdido Me sabe mal por él Pero bueno, así es la vida, ¿no? Amigo, dura, complicada No hay que jugar reclutas reales Porque es que son terribles Y has perdido Vale, muy bien Buena victoria, amigos Me ha gustado Los rompemuros evolucionados Una vez más No han hecho absolutamente nada Tiene el corte de Haaland No sé qué La verdad Te iba a decir No sé quién es Haaland Pero es mentira Porque me vi un documental de él con Lucía No sabía quién era Hasta que me vi su documental Eh, un besito Eh, Motato Precioso Espero que disfrutes mucho el directo Es que de verdad Yo no sé absolutamente nada de fútbol Nada, ¿vale? O sea, entonces Si tú me escuchas No sé quién es Haaland Dices, nada, Benny Me está baiteando Pero es completamente cierto Eh, o sea, bueno Ahora sí lo sé Porque me he visto un documental de él Pero más allá del documental No me he visto nunca Un partido de Haaland Vale Eh, hay muchas gracias Ledmaru Por la suscripción también Te te agradece de corazón Ok, macito de Miner Control ¿No? Por parte del rival A ver si te baiteo Así un poquito A doble línea Pim-pam ¿Vale? Uy, uy, le he baiteado En verdad sí Uy, mira Tiene los duendes al 14 Que la verdad Me da un poco de lástima Porque es una desventaja Que no debería tener el rival Pero bueno Un español Q No sabe de fútbol Ya, no sé Es que nunca Nunca me ha gustado Mira que de pequeño Intenté Que me gustara el fútbol Porque a todos mis amigos Les gustaba Y yo dije Bueno, pues a mí también Pero no No, con torres al 12 no Claro Jugaría con doble evolución Pero porque tendría Las torres al 15 Si las tenía al 12 Pues será un bug Porque en principio Eso no posible es La verdad Así que bueno Un besito Jerex Precioso Me fastidia mucho Que tenga los duendes Al 14 De verdad No me gusta tener esa ventaja No me gusta un pelo Pero bueno Vale, vamos a ir metiendo Por aquí el caballero Por si me quiere hacer un minerito Y tengo ganas de ver Como yo defiendo Los rompemuros evolucionados Porque igual Si son una pequeña complicación Para mí Vale A los bats Mi principito Vale No va a salir Genial para el rival Yo te lo digo Porque el caballero Se tiene bastante vida De hecho Voy a meter aquí La ulti del principito Me cargo en su caballero ¿No? Más o menos Bueno Quien dice más o menos Dice menos más que menos Vale Los duendes estos Que no golpeen Porfa Vale Vienen por aquí Ok Vale Pues habrá que meter Por ahí el minero Aprovechando que se ha gastado El tronco Por aquí Vale Una torre bomber Pero igual Los bats Eso os molestan Más de lo que parece Es que él no tiene rompemuros ¿O qué está pasando aquí? Que no estoy yo Entendiendo aquí Muchas cosas Vale Me hace un venenaco Pim pam Muy bien Por él Vale Tengo los rompemurillos Evolucionados Me encantaría tener En plan Un montón De rompemuros Pero en plan Un montón ¿Sabéis? Sí Alguien me dijo el otro día Alguien me dijo el otro día Que las torres De cañoneros Solo te salían En el momento Que tengas Las torres De princesas A X nivel A nivel 11 O algo así Alguien me dijo No lo sé No lo tengo claro O sea yo La verdad No sé Por qué Claro Realmente Esas cosas Tan random Pero si no me equivoco Algo así Vale Le estoy molestando Bastante Uf Aquí me va a reventar Vale Ha llegado un poco De mis rompemuros ¿Lo habéis visto? Ha sido como raro Pero sí Vale Vienen sus rompemuros Vamos principito Sálvese Sálvese pequeño Vale Rompemuros Por la que nos espera Que bien le estoy baiteando Sinceramente Al pana este Vale Me va a aparecer por aquí Su minero Le ha llegado un rompemurillo Eso está muy bien Vamos bats No os paséis de mala onda Vale El tronquito Es muy necesario 100% Perfecto Más rompemuritos Otro minerito Ay Se ha rendido ¿Por qué se me rinden? Tío ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Se te ha bugueado el cerebro? No sé Se ha bugueado el rival ¿Sabéis? De repente me suelta Y un tronco a la central No sé No lo entiendo Ojo los rompemuros Le ha llegado uno Qué locura Qué locura Qué locura Sí, no sé Es como que está haciendo Está haciendo en plan No, es que he perdido Porque te he empezado a meter Venenos a la central No porque hayas jugado Durante toda la partida Ganándome Yo no sé cuál sea el porcentaje Pero yo el primer cofre De estos que abrí Fue Me tocó cañonero De hecho está grabado en vídeo ¿Vale? El primer día que me dieron El tema de los cofres Me salió a mi cañonero O sea, no sé de cuántas sean Las probabilidades Ni nada de eso Pero a mí me salió Muchas gracias Big money Se te agradece muchísimo el prime Perfecto Siguiente partida A ver Hay que decir Que estoy ganando Como un campeón Pero no estoy viendo En muchas ocasiones Que los rompemuros Estén siendo los que Precisamente marquen La diferencia Vale, voy a recibir un golpecito Pero bueno Si es la vida Pero ha estado furia Así que le podemos atacar Con los batis Batis, batis, batis ¿Tendrá flechas también o qué? Hola ¿Puedes mandar un saludo En euskera? Caixo Dois Es que Caixo es hola O sea, no sé Un saludo Pues hola, ¿no? O sea Tu nombre Un saludo Pues hola Dois, ¿no? Caixo Caixo es hola No sé No es muy No es el saludo más increíble Que he mandado nunca en mi vida Pero bueno Es que es así Hola, neuskera Vale La horda de esbirros Realmente me molesta mucho Creo que tiene montapuercos En ese mazo pochillo Y digo que la horda me molesta Porque como no tengo Bola de fuego Ni veneno Ni nada así Ya os digo que sí que va a ser Un problemilla Curioseta ¿Quién? Ah What the fuck Vale La horda está por ahí molestando A ver qué tal te haces A los rompemuros Espero que muy mal ¡Ojo, eh! ¡Ostras, Pedrín! ¡Lo que han hecho! ¡Ostras, tú! Vale Ahí hay que reconocer Que acaban de molar Un cacho Hay que reconocer Que ahí sí Vale, tiene furia Ah, pasando de ella Mira, mira Yo con gente de 6.000 copas Paso Imagínate que se te pega algo O sea, ni de broma Ni de broma O sea, si tienes 6.000 copas Imagínate tú Que tienes ya Tus 7.100 En 7.300 Te juntas con alguien De 6.000 Todo se contagia, eh Todo se contagia Hazme caso Tú ni te acerques Vale Pues no sé A mí lo de la torre de cañonero Es que ya os digo Como me la compré Como hice la del pay to win Y me la compré Pues no sé De qué tan complicado No es que te salga La torre de cañonero Pero pues a mí Sí me la dieron Bastante O sea, ya os digo El primer cofre que abrí Me dieron cañonero Vale, no sé Qué voy a hacer yo Exactamente aquí Los rompemuros Explodan en las cartas Oh, oh, oh Qué guapo ¿Ves? Es que yo antes Había hecho una defensa De algo así Como un golem O algo similar Y había hecho esa jugada Pero no me había salido así, eh Ostras, qué guapo Vale, tengo que cicarme Otro tronco, por favor Y muchas gracias Que si no Nos hunden aquí el pechito Pero qué guapo Acaba de estar Esos son los rompemuros normales No lo hacen, eh Te lo puedo prometer yo Vale A ver, les estoy cogiendo El gustillo He de reconoceros, eh Pues muy bien, la verdad Muy bien Espero que el tuyo También esté yendo fantástico Te mando muchos besitos Mi querido amigo Señor Papita Y espero que tengas Un feliz San Valentín Eh A ver Eso ha estado épico Sí, cargarme un globo Borda desvió Simplemente por meter Unos rompemuros Yo también lo he visto Un poco desbalanceado La verdad No sabría hasta qué punto Decirte que el bombardero Es la mejor evolución Porque como bien te digo Yo creo que el mes que viene Ya va a estar nerfeado O sea, no lo ha dicho Supercell ni nada Pero Yo creo que se intuye, ¿no? Se intuye Bastante, bastante Es que es muy loco Y no sé cuántos Estoy utilizando en el top mundial Porque no me he puesto A mirar las estadísticas Que normalmente Sí que las miro más Pero bueno Esta vez no me ha dado Por mirarlas mucho Pero seguro que está siendo tremendo El abuso del bombero en el top A ver, yo sinceramente No me estoy encontrando Un montón en estas partidas De hecho Me estoy encontrando Yo diría Más reclutas Que otra cosa Saquetele esta reina Guapísimo Un saludito Yo me estoy encontrando Más reclutas, ¿eh? Que lo normal Y se me hace raro Porque siento que los reclutas Irían mal, ¿no? Contra el bombardero En un principio Así pensando rápido Y mal Pero no Vale Bolita para mi cabeza Voy a gastar al caballero Porque es que si no Sí que las torres Estas están un poquito durillas Y mira Seguramente tenga flechas Mi queridísimo Estimado rival Entonces te voy a meter esto Por este lado Por molestar, ¿eh? No por otra cosa Vale Y va a gastarse Una pandillita Vale Pues vamos a gastar La ulti Para que al final Sí se molan los duendes Genial Y por aquí un minero Del lado contrario Vale Ojo, ¿eh? Porque se tiene que gastar ahí Vale, flechas Entonces si ahora mismo Yo te coloco este espiritillo Y esto rompe muros Evolucionamos Con que los defiendes Con bola Vale ¿Y quedan los minis? ¡Uh! ¡Ostras! Es que que les metas Una bola En la cara Y que pases A interacciones Un poco Loco A ver Si ahora me meto Los reclutas Evolucionados Me parte Pero como ha decidido Metrelmonta La verdad es que me va a salir Perfecto a mí O sea, le voy a tumbar Torre y le voy a hundir En la miseria Vale Eso Eso ha estado muy OP Aunque hay que decir Que si el rival Tiene flechas Y jaula del forzudo Las posibilidades De que eso pasen Son bajas Ha pasado porque Le hemos veinteado bien Pero No es un escenario Muy realista ¿Eh? Donde lo que acaba De suceder Suceda Pero bueno Ha sucedido Ha sucedido Que es lo que importa Vale, eso no llega Perfecto Y a ver Ahora viene lo Lo complejo Porque van a venir Los reclutas Esos pesados Evolucionados Entonces Se va a poner un poco Un poco complicada La defensa Creo yo Vale No se me antoja mucho Gastar el tronco Si te digo la verdad Pero lo vamos a ir gastando Vamos a ver Si puedo llegar A matar cositas Vale, tengo ya El siguiente tronco en ciclo Que me va a venir de lujo Perfecto Vamos a meter Por aquí unos bats Aunque tenga flechas Me da igual Vale No llega nada Ostras No llega Bueno, un golpe ha pegado Pero está perfecto Vaya Vale, mira Tengo por aquí Para meter el minero Tengo para hacerte tronco Vale Me las hundo a las dos Perfecto Un espiritillo Para que la pandilla Se entretenga Un poquitillo Ostras Cuidado 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 Que esto si que es buen daño Ostras Como mete Vale Viene el monta Así que le vamos a atacar Por aquí Tantín Perfecto Vamos a meter por aquí Un espiritillo Vamos a hacer el caballerillo Y esto es victoria Vale Se me ha complicado un poco el final Porque habéis visto que Tanto, tanto, tanto spam Se juega Entre que me junta Los reclutas Le meto una lanzafogos Detrás y tal Si que se hace un poco pesadito Pero La verdad funciona bien Tío O sea No sabría decirte Si los rompemuros Están especialmente rotos Pero funcionan O sea Yo no sé Que tiene que pasar Para que los rompemuros Hagan algo Pero es increíble Mira, os leo el mensaje entero Eh Ta 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 Mi corazón Olímpicos No puedo evitar sonreír Con un emoji enamorado Cada vez que pienso en ti Eres un combo de café, chocolate Y un abrazo calentito En una tarde lluviosa Reconfortante Adictivo Y simplemente perfecto Me encantaría ser el aguacate De tu tostada La sal en tu pimienta O el wifi De tu Netflix Bueno Pues nada, ¿no? Así es que estamos Vale ¿Habrá alguna partida? Lo importante Vamos con lo importante ¿Habrá alguna partida Donde los rompemuros Llegarán a la torre En su estado evolucionado? ¿O creéis que Seguirá sin suceder Hasta el infinito Y más allá? Porque yo tengo la teoría De que No llegan los pobres Cara con lengua de dinero 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 Oye, me ofende un poco Que me llamen señor hongo ¿Eh? Sinceramente No porque me desagraden Los hongos Ni nada Sino porque Es un poco ofensivo ¿No? De tu parte hacia la mía Llamarme así Cabeza hongo O sea, es como que Está raro y todo ¿No? O sea Uy, amigo Ese tronco Mira, no voy a reírme yo Del tronco de este pana Porque seguro que Yo he hecho peores Vale Tiene cañón Lo sabes Tú lo sabes Yo lo sé Todos lo sabemos Vale, tiene cañón Y encima tiene el paquetón real Entonces Antes de gastarme Los rompemuros evolucionados No, es que me los voy a gastar Si es que mira Lo peor que me puede pasar Es que me tire un cañón Bueno Mira, al menos la Tesla Cuesta cuatro delixir Me la cargo Que eso, bueno Está Decente Un poco me ha aportado Un cambio especial En mi vida Mira, lo guay es que El caballero evolucionado Contra la reina Es la carta perfecta O sea, eso Creo que es lo mejor De esta interacción Vale, vamos a gastarnos Aquí el tronquito Vamos a distraer un poquito A la reina Porque no me fío yo de ella Oye ¿Qué dices? Guarro, cochino, marrano A mí se me habla como a princesita O principito mínimo ¿Qué suelta? Ese cabeza de langostino ¿Qué son estas confianzas? Que aquí hay que ser gatitos con modales Animal Vale Por cierto, estoy un poco Un poco perjudicado, ¿no? Así como quien no quiere la cosa O sea, me ha metido un bombardero al puente Y de repente es como que toda mi vida Se ha desmoronado Vale Es que sinceramente Me va a hacer la Tesla Entonces tampoco vamos a pasar de la Tesla Y le voy a tener que iniciar por aquí Con el principito Me pone un poco tristón Porque sé que puede venirse un ataque bien feucho Pero bueno Es lo que tenemos Vale Lo peor de todo Es que se cicle el bombardero evolucionado ¿Vale? Te lo está ciclando, eh Mucha suerte, menino Que vayan muy bien los exámenes Espero que te ayude un poquito A relajarte mis videitos Que preparo única y exclusivamente para ti Porque te amo con locura Y muchos besos y abrazos Vale Me he cargado al bomber Mis rompemuritos Pues como veis son un poco fracasados Ojo Aún no ha pegado en torre, eh Eso Eso hasta ahora no había sucedido Vale Me va a meter un venenaco en la cara Vale Vamos a tener que colocarle aquí el troncaso Vamos Vale Unos batazos Ok Tengo que meter aquí el minerillo Así como que no quiere la cosa Vale Pega algo en torre Tiene ya el paquete El rival Buen paquete Vale Entonces la reina No creo que moleste Vale Espérate que igual Si molesta un poco Vale Tengo que meterte Otro minerazo Vale Mira, mira Los wallbreakers Evolucionados, eh Evolucionados, papá Sí, sí, sí Ostras Que daño me... Bueno Los rompemuros normales también hacen ese daño No lo sé En verdad no sé cuántos meses Los rompemuros normales, eh, chicos Muchas gracias Mala suerte con el 13, guapetón Por los 28 mesazos Muchísima suerte con tu carrera universitaria O lo que sea de exámenes Y besitos Gracias ¿Me puedes decir algo bonito en vasco? Te quiero mucho mi pastelito de crema Maitesaitud, manolaco Maitesaitudes te quiero en euskera, chicos Romper humos Romper humos No No lo hagas Créeme O sea, sinceramente Siento que no merecen la pena Javier Para mí, eh O sea, ahora sí que estoy ganando con ellos Pero Desde mi punto de vista No, no La verdad es que no Eh... Steven, mi genio Lo malo es cuando nos juegan torres de cañonero, eh Y el bombardero Yo no sé desde cuándo han hecho que se cargue espíritus de un solo golpe Pero me parece fatal Como... No sé Es como si el lanzalardo se cargara también espíritus de un golpe, ¿no? O sea, me parece mal No sé por qué los divido Si sé que la torre de cañonero se los ha cargado un golpe Bastante mala Bueno, pero mira Tenía paquete, en realidad Vale Eh... Principito Pues cuanto antes muerto Más mejor para mí No se va a morir, eh Y ahora me vienen los rompemuros con el bombardero Es que mira El bombardero evolucionado ya está en ciclo Y eso está muy, muy, muy mal diseñado Porque la royal, yo creo Pero bueno Vale, aquí Que ha pasado Todo malo, ¿no? Bastante malo, eh Bastante, bastante malo Todo lo que acaba de pasar ¿No, chicos? Creo que esta se pierde Yo también De hecho puede ser que la... No, la única partida que hemos perdido Ha sido contra el de puerquitos, ¿cierto? Contra puerquitos triple hechizo No, contra No, contra uno de estos Vale Tiene el bomber por ahí evolucionado Tiene bola de fuego Entonces tampoco se mueve en donde colocar a mi principito Mira que rápido que cicla todo eso Que yo no le puedo defender todo esto, sinceramente Me ha tumbado torre Me ha tumbado torre Y no sé muy bien cómo atacarle Que tiene paquete para el principito Última hora Vale Eh, por supuesto Por supuesto, chicos Para mañana lo tenéis en el canal Eh... Qué paliza, ¿no? Me estoy llevando, tú Qué palizón A ver, es porque su ciclo simplemente... A ver qué tal la torre contra los rompemuros estos Vale Eh... Bueno Pues voy a dejar aquí Creo que vamos a dejar aquí En esta experiencia, eh Con los rompemuritos estos evolucionados Porque ya me he llevado la paliza La verdad Me va a meter aquí el bombardero Es que no le hace falta No No se la juega No se la juega ¿Para qué lo va a hacer? Mira, eh Si lo mete Vale Bastante mala jugada Vamos a ver si nos pudiéramos Aprovechar del descuido Vale Aparece por ahí la torrecita bomber Vale Mi ataque está bien Ok Es un daño interesante A tener en cuenta Vale Todo por un descuido, eh Todo por un descuidillo, amigos ¿Cómo te puede cambiar la vida En cuestión de segundos, eh? Qué cosas que tiene esta vida Que vivimos, chico Vale Voy a meter aquí el tronco Me viene un paquete en la cara Ya, este es el problema, eh El bombardero que viene al puente Es un problema Vale Vale Ok Ostras, eh Es que Es peleón este pana, eh Es peleón Es peleón Hola Ah, pasando, pasando Va No vale para nada No vale para nada Tú casi algo, olvídala No vale para nada De verdad, eh Yo ni le dirigiría la palabra, prácticamente De verdad te lo digo, eh Si no tiene el Clash Royale Yo ni perdería el tiempo O sea, yo Solo busco estar con gente Que está a la altura Y si no tiene el Clash Royale Mira, si aún tiene el Brawl Stars Igual Me animo Pero así Pasando, pasando No me hace la pena No me ha indicado No se Especial No 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 Gracias.